Preséntelo, mija, ándele. Preséntelo. Directamente desde la Sultana del Norte, el talento que tenemos desde aquí. Tenemos a uno de los más grandes que empezó desde que estaba pequeño con su papá. Es uno de los más buscados en México y los Estados Unidos. Él es Tito y los Reyes del Camino. ¡Internacional! ¡Adelante! ¡Y báilele! ¡Déjalele! No es que no te quiera si yo no te sigo besando. No es que no te quiera si yo. No te sigo besando. La cruz no pesa lo que cala. Solo sigo cariño santo, cariño santo. ¡Déjate mejor! ¡Y aunque me grites, aunque me grites! Que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando. Las manos perdidas pegarán siempre en mi pecho. Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida. ¡Ono te has, que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Banero bonito! Cuatro despedidas las tengo Para que escritas Cuatro despedidas las tengo Para que escritas Y ahí te la dejo Pa' que llores Cuando te diga Mala perdida, mala perdida Que a mano estamos Y aquí murió, y aquí murió Adiós, adiós, adiós Que tengas suerte en la vida Mala perdida, mala perdida